Miren mis amigos, una vez más, miren mis amigos, una vez más, que bonito panorama tenemos hoy en Aguascalientes. Acuérdense que hoy es 28 de noviembre y nos encontramos aquí, como quien dice, en las instalaciones de la Feria Nacional de San Marcos. Miren nomás mis amigos, que bonito panorama tenemos el día de hoy, hoy domingo 28 de noviembre. Y me da mucho gusto ver este panorama aquí en Aguascalientes porque créanmelo, en la primera ocasión, es la primera vez que tenemos este escenario aquí en este lugar de Aguascalientes. Y por qué no lo voy a mencionar, aquí tenemos a uno de los integrantes de las mototiangues nocturnas. A ver carnalito, pues díganos su nombre, díganos qué desempeña y díganos algo de lo que se está viviendo aquí en Aguascalientes porque es la primera vez que lo tenemos aquí en Aguascalientes. Soy Tío Núñez de Periódico La Voz. Adelante carnal. Buenas tardes, mi nombre es Mardoqueo Sánchez, pertenezco al grupo Hermandad. Nuestra infusión en el grupo es difusión y tratamos de que esto trascienda. Que cada mes la gente venga, se saque fotos, vea que somos motociclistas con responsabilidad. Que llevamos en cuenta todos los protocolos de seguridad. No somos motociclistas irresponsables. Todo esto es para que todos vengan, se diviertan, se pasen un buen rato y queremos hacerlo cada mes, el último domingo de cada mes. ¿Qué les parece? Qué bueno. Oiga carnal, una pregunta. Hay personajes en Aguascalientes que tienen sus motos. Si por alguna cuestión quisieran pertenecer a su agrupación, ¿cuál sería algún teléfono que les diera? Porque esto crece cada día más lo que son las motos, carnal. Adelante. Desde luego, el número al que nos pueden llamar es 449-116-4782. Para pertenecer a Hermandad, con todo gusto, nosotros los orientamos, les enseñamos cómo viajar, cuáles son los elementos de seguridad que tenemos que tener cada uno de nosotros y cómo se viaja. Porque no nomás es viajar por viajar. No, claro. Cada que uno viaja, el que va siendo punta, siempre lleva las señales que debemos de llevar a cabo todos. Por ejemplo, cuando hay un bache, cómo nos damos cuenta, cómo nos va orientando, cuando hay un tope, cuando debemos de parar. Todo eso es un protocolo de seguridad que todos tenemos que llevar. Todos en hermandad. Y todos para todos. Qué bueno, canapos, me da mucho gusto escuchar. Yo soy Teo Núñez, de Periódico La Voz. Saludos a todos y le digo a la gente, fuerza y bien, carnal. Y gracias.